En el otro vídeo eso quedó por aquí, había explicado esto, esto a modo de introducción a lo que es una función, que veremos cómo desarrollarlas dentro de poco. Lo dicho, parecido a lo que habéis visto en Java como métodos, históricamente es lo contrario, los métodos vienen de lo que eran las funciones en programación estructurada cuando se pasa a programación orientada a objetos. Al final es una subrutina, le asignamos un nombre a una cosa que hacemos recurrentemente para no hacerla de cada vez, en este caso esto es una función para calcular un número aleatorio entre un entero y otro entero, que se basa en la función, bueno, no, flores para redondear abajo, pero se basa en la función random, lo típico. Me imagino que un algoritmo como este, lo había comentado ya en el otro grupo, lo habíais visto en programación, lo mismo, calcular números aleatorios, pero extenderlo entre uno y otro, ¿no? Esto venía siendo, esto es la forma de hacerlo más a bajo nivel, random devuelve un número aleatorio entre 0 y 1, creo que un double, un decimal, entonces, el por qué se hacía así, esto venía siendo, supongamos que queremos un número aleatorio entre 1 y 5, teníamos entonces, como era la historia, 5 menos 1, 4 más 1, 5, multiplicado por el número aleatorio que tenemos, si era entre 0 y 1, nos va a dar un número entre 0 y 5, le sumamos 1, que es el límite por debajo, y tenemos un número entre 1 y 6, redondeamos hacia abajo y nos queda siempre un número redondo entre 1 y 5, porque esto nunca da exactamente el 1, que es la parte que me quedo dando el otro día. En principio la idea viene siendo esto, de todas maneras este ni lo hice yo, lo busqué, ponía un random y me salió por ahí, que al final, eso. Luego, simplemente tienes unos delimitadores para todo lo que va dentro de la función asociada a ella, el resto, ya sabéis, esto en caso no funciona, es como un método, parámetros de entrada y parámetros de salida, solo que aquí en vez de ponerle parámetros de salida antes de la declaración, poned siempre returns y lo que devuelve. Y especificas el lenguaje, que esto es la extensión procedimental de SQL para Postgres, que se basa, esto se basa en esto. PLSQL es la de Oracle, que es la que primero surgió, en base a la de Oracle crearon lo que se llama SQL barra PSM, lo tengo por aquí, ya lo adelanto, venga. Consultas, no bases de datos, procedimental, Postgres, estructura, esto. SQL PSM, Persistent Stored Modules, ¿vale? Este sería el estándar de la ISO. ¿Qué pasa? Como siempre, en SQL van por delante de los dialectos de las distintas plataformas que el estándar. Entonces, primero lo hizo Oracle, este es el estándar, y la versión de Postgres que simplemente le añade un pg aquí en medio y que está basada en la de Oracle, que es la más generalizada, ¿vale? No hace falta estos para que os suene, sin más, no tiene importancia. Vamos a trabajar con esta, ¿vale? Con esta versión. Aquí ya cambia, en procedimental vamos a ver que sí que cambian más las cosas que en el SQL estándar que vimos hasta ahora, que probamos en MySQL, pasamos a Postgres y vimos que eran diferencias menores. En procedimental empieza a haber más diferencias entre dialectos, ya cambia más entre un sistema y otro. Pero en general se puede hacer lo mismo y digamos que la algoritmía es la misma. Es como siguen siendo variantes de un mismo lenguaje. Entonces, decía, eso era un ejemplo de... Eso sería un primer ejemplo de una función, pero veremos cómo desarrollarlas nosotros, ¿vale? Y aquí tengo pequeños ejemplos un poco de las cosas que luego utilizo aquí. Está explicado en el vídeo en detalle, ¿vale? Pero simplemente, básicamente, aquí tengo una forma de hacer un insertado masivo de filas para testeo. Entonces, genero una serie de números con Generate Series entre 55 y 40.000. Elijo 55 porque números anteriores ya los he insertado yo, para que no choquen. Esta serie generada lo voy a llamar ID, que de hecho si hago aquí un Select, asterisco de eso sin más, voy a seleccionar aquí Postgres, Empresa, ¿vale? Pues vemos que lo que me baso es en esta columna en la que genero los números que desea. Podían ser más hasta 40.000. Y basándome en esa columna de partida, que es la primera que pongo, genero las otras columnas. Aquí era donde estaba. Aquí está el EPAD, ¿vale? Para rellenar, en este caso, es porque voy a generar los DNIs. Y los DNIs sí que van, los NIPs sí que van en un tipo Char. Entonces, tengo que, primero, completar la parte numeral. O sea, cojo el ID que estoy, básicamente, genero los DNIs de manera que van a ser, para el ID 10, voy a tener el DNI 10, el número 10. No calculo el dígito de control para que sea coherente, que eso vamos a ver cómo hacer una función, por ejemplo, para que compruebe DNIs. Aquí lo que hago es simplemente, cojo el propio ID que tiene, lo convierto a texto, podría ser a barchar, el texto es el tema, el término genérico que se utiliza para tipos de texto. En general, ya digo que no es el más eficiente, pero es verdad que una vez se metes en procedimental, la gente lo usa con ligereza, no nos vamos a complicar más tampoco. Y le digo que me lo complete hasta que tenga ocho caracteres, como cualquier DNIs con cero. Entonces, pues empiezo desde los DNIs bajos, ¿vale? Los de la familia real, creo que son. Entonces, y luego concateno, esto es la concatenación en Postgres, podría ser con concat, que también funciona, con la letra A, y le pongo a todos la letra A, no me he complicado más, ¿vale? Son datos de testeo que son, que se parezcan vagamente a lo que busco, pero no son del todo realistas. Todos los nombres son nombre con el ID, entonces el ID 10 va a tener de nombre nombre 10, apellidos 10. El número de la sociedad social le metí directamente el mismo ID, no me complique. Aquí sigo jugando con random para el salario. Entonces, genero un número aleatorio entre 1000 y 10.000. El número random lo multiplico por 10.000, entonces lo que era entre 0 y 1 pasa a ser entre 0 y 10.000, perdón, y le sumo 1000 para que sea entre 1000 y 11.000, para no tener un salario menor de 1000. Y el hecho de que el alto sea muy grande, simplemente pues para evitarme, es por simplificar, para no tener que hacer más operaciones, pongo algo de un orden de magnitud. Entre una cosa y la misma cosa por 10, porque es lo más sencillo. Y casteo a numérico de 7.2 para que sea el tipo que estamos usando para salario. ¿Vale? Los dos puntos, los puntos para castear. Tenemos claro el concepto de casteo, que en la otra clase hubo dudas sobre él. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no me quedó del todo tampoco claro. Esto fue la misma historia. Lo estaba haciendo, fui buscando cosas para irlo haciendo, tirando de lo que me salía por ahí, documentación, esta cover flow o páginas. Esto encontré que era una manera para generar en base a un enum, que es sexo, que lo tengo definido, un rango que me lo coloque en un array. Entonces, si yo cojo esto de aquí, que ya digo, esta función en concreto no me quedó del todo claro cómo funciona. Podríamos meternos la documentación y buscarla, pero tampoco sería necesario. Pero si hacemos esto, vemos que efectivamente me genera, me lo convierte en un array con los dos valores que tiene definidos el enum. El tener ese array me permite usar los corchetes, estos igual que Java, para acceder a uno de sus valores. Entonces, ¿a cuál accedo? Pues el uso aleatorio, que me devuelve eso, un valor entre 0 y 1. Al castearlo a int me lo redondea automáticamente, o sea, me da o 0 o 1. Esta parte de aquí me va a dar 0 o 1 y le sumo 1 porque el índice aquí empieza en 1, no es como en Java que empieza en 0. Entonces, tengo hombre para el 1, mujer para el 2. Esto, todo esto me va a devolver siempre un valor aleatorio entre 1 y 2 y entonces voy a quedarme con el elemento 1 o 2 del array que me devuelve a su vez esto. Ya digo, esta línea, si no es buscando y viendo ejemplos, no se me hubiera ocurrido en la vida. O después de tiempo de pararme a trabajar con arrays en esto que nunca lo he hecho. Bien. Para la fecha, parto de current date, fecha actual. Esto es la fecha de incorporación a la empresa. Entonces, me pareció razonable partir de la fecha actual y restarle un número aleatorio de tiempo buscando algo que fuera razonable. La forma más sencilla que encontré fue coger un día, el día lo casteo a intervalo para que no sea un array simplemente. Esto es una forma de generar un tipo interval que habíamos comentado. ¿Nos acordamos de eso? O lo comenté o lo grabé o... Están los vídeos. En la conversión de la base de datos empresa, el tipo time que habíamos, lo había metido para ver qué pasaba y os lo había comentado. Era por forzar un poco la máquina que no era una buena idea. Vale, para manejar un número de horas. Hay un tipo específico que es interval, que se refiere a intervalos de tiempo. Es muy útil porque te permite coger una fecha y decir le sumo 10 días. Y pongo tal fecha más 10 días. De hecho, puedes poner... Tienes este formato, one day, o el formato 1D creo que también lo pillaría. Los dos. Se puede ver en la documentación. Si no, como siempre, esto viene siendo la historia de siempre. ¿Cómo se trabaja aquí? Buscamos Postgres o Postgres SQL. Postgres es un alias de Postgres SQL. La propia empresa lo definieron así y utilizan los dos un poco indistintamente. El nombre concreto, el nombre de la base de datos viene siendo con la SQL. Y a veces también se habla de PSQL, que es realmente como te refieres al terminal, al cliente por terminal de Postgres. Podrías buscar cualquiera de ellos y lo que venga a continuación. Lo típico sería más bien Postgres, creo que es lo que más se utilizará en la práctica. Postgres interval. Y nos venimos aquí, documentación, funciones de tiempo. Mejor ver siempre la versión más actualizada con current. Aquí estoy en la 9.1, que es la que tengo aquí marcada. Me puedo venir a esta. Y aquí puedo buscar con control S interval, a ver qué me cuenta. Y aquí tengo un poco, pues eso, fechas con intervalos. Y un ejemplo, una date, una fecha en concreto. Le puedo sumar interval one hour. Parece que también, y de hecho me gusta más esta definición en vez de un casteo, que creo que lo estoy haciendo mal. Mira, voy a probarlo así. Ponerle interval antes de la declaración. Y entonces a esa fecha le suma una hora y me genera un timestamp. Lo indica aquí. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues esto es lo de siempre. Y aquí hay las funciones para trabajar con ello. Que hay un montón de funciones diseñadas para trabajar con tipos de tiempo, porque siempre es habitual que se hagan cosas con ellos. Voy a probar a hacer esto. Y en vez de castear, ponerle el interval delante. Yo creo que irá igual. No lo sé. Y si no, por si acaso voy a poner unos paréntesis que nunca están de más. Vale. Ese intervalo de un día, o sea, cojo un día y lo multiplico por un número aleatorio entre 10.000 y 20.000. Sería esto, si no me equivoco, ¿no? O sea, multiplico por 10.000, entonces tengo entre 0 y 10.000 y cojo 20.000. A su vez todo esto lo tengo que castear a IND para evitar los decimales, simplemente. ¿Vale? Esto lo comprobé y simplemente lo que hice entonces. Esto hice una cuenta rápida de decir cuántos son 10.000, dijimos, 10.000 días en años. Y son pues 27 años trabajados en la empresa y 20.000 serían 54 años trabajados en la empresa. Es mucho, pero para no complicarme más, me parecía un rango suficientemente verosímil, así que acepté ese criterio. ¿Vale? Realmente, no sé, podría haberlo dejado. Podría coger aquí un número un poco más pequeño y quedaría un poco mejor. 8.000 o así. Para no hacer más pruebas. Lo voy a dejar así. Que supongo que tendrá sentido así como estimación ahora a ojo de buen cubero. Vale. Y la función de antes la busqué para añadirla para poder hacer directamente esto. Entonces, como hay 6 departamentos, un random between 1 y 6 para el departamento y 1 y 6 para la sede. Y supervisor lo puse en todo. Anul, que ya llegué cansado ahí. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Entonces, vale un poco para eso. Vamos a introducir, por ejemplo, eso. 40.000, algo para allá o ahora. Duplicada. Ah, porque ya los debí crear el otro día. Si me vengo, no sé cuántos empleados. Ahora mismo tengo. Bueno, es que se va a ir actualizando, claro. Pero era, vale, sí, hasta 40.000. Podríamos ver, ¿no? Que aquí si hacemos muchas inserciones. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, ahora, por ejemplo, si quisiera añadir más, podría añadir a partir de 40.000. Os puedo añadir de 40.000 a 10.000. Y me sigue fallando la clave. Ah, 4.000, no, 40.000. No, y no, de 40.000 a 10.000, evidentemente. Espera, me he perdido. ¿Empleados? Dije, no. Ah, sí, vale, el ID está aquí, el 40.000. Estaba bien. Lo que pasa es que tenía que evitar ese en concreto. Entonces, de 4.001, pues sí, a 10.000, por ejemplo. Vale. Y vemos que realmente va rápido. Tenemos aquí 247 milisegundos. Vale, podríamos empezar a plantearnos ya insertar millones de filas. Lo que hiciera falta para poder hacer pruebas. Creo que, no sé cuántas llegamos a poner en el otro sitio. Vamos a poner aquí. Entonces. Uy. De 10.000 a. Antes he metido, fue bastante suficientemente rápido. Vamos a poner un 0 más, venga. 100.000 filas. Sigue siendo, sigue sin ser mucho. Vale. Ahora ya se para un poquito, ya tenemos que esperar. Ya va a tardar unos segundos. Pero ya está. 4 segundos y pico. Vale. Para tener también un poco la idea de estimaciones de lo que cueste insertar filas. Estas filas que hemos metido nos van a servir también para hacer una prueba sobre los índices. Que algo habíamos comentado de ellos, pero muy brevemente. Entonces. Vale. Comento aquí. Las restricciones de clave primaria, clave foránea o unique requieren un índice que se crean con ellas. ¿Tenemos claro esto? ¿Tenemos claro por qué? ¿Recordamos por qué? ¿Para? No solo eso. Eso sería la definición de un índice que pongas a mayores, que es lo que vamos a ver ahora. Pero mi pregunta sería, ¿por qué una clave primaria necesita siempre? Vamos a ponerlo a unique, que es más fácil. ¿Por qué un unique necesita un índice siempre? Claro, en el momento en el que tú insertas, si quieres garantizar esa, que sea único. O sea, se asume automáticamente que las claves unique sería necesario porque en el momento de una inserción, automáticamente por debajo, sin que lo veamos, está haciendo un select de todas aquellas filas que tengan ese mismo ID. Para saber si existe o no existe y sacar, si no, el error. De hecho, se me acaba de ocurrir que sería una función interesante. ¿Podemos simular un índice unique y hacerlo a mano con un trigger? Lo haremos. Se me acaba de ocurrir que eso me ha parecido interesante. Una clave primaria, el mismo motivo, porque una clave primaria ya tiene que ser unique. Una clave foránea, porque referencia a la clave primaria y vamos a ver, la cuestión es que clave foránea y clave primaria, como ya hemos visto, digamos que es el fundamento de cómo garantizamos la estructura de la integridad de datos. Entonces, vamos a estar constantemente comprobando. Tú cuando insertas también una fila donde hay una clave foránea, te da un error si esa clave foránea no existe en la primaria. Entonces, también tiene que hacer una búsqueda para comprobar que existe y garantizar la integridad referencial. Entonces, automáticamente las claves van a conllevar un índice para que esas consultas sean rápidas. Vamos a probar ahora cómo algunas consultas pueden cambiar mucho, si tienen un índice o no, el tiempo que tarda en buscarse. Vale, la opción por defecto de los índices, aquí se llama vitri, son estructuras en árbol, están también las de hash, están un poco dejadas de lado, no nos vamos a meter en eso, ya son cuestiones más teóricas, pero bueno, que se entienda la estructura del concepto de árbol tiene un cierto sentido. No sé si lo habíamos comentado en algún momento, no. Si hay algún ejemplito por aquí para no usar la pizarra. Esto es sencillo, seguro que hay algún GIF. ¿Eh? Es como la de atrás del Trimap, dejado. Pues no recuerdo el Trimap, pero me imagino. Creo que sí. Eh, supongo, será que es un tipo de colección. Sí. Que implementa ya la búsqueda... Sí, ordena los... Ya, va generando ya el índice de esta manera, sí, entonces sí que es lo mismo, sí. Sí, o sea, tú lo que tienes es... Eh, lo que pasa es que el mejor ejemplo sería 7, 2, 5, sí. Simplemente esto, ¿no? O sea, si tú estás buscando el número... Tienes todos los números del 1 al 14 y quieres buscar el 5, no es lo mismo buscarlo secuencialmente, ¿no? Desde uno a otro, imaginemos que estuvieran ordenados al revés, ¿no? Que tardas en llegar al 15, ves 14, 13, 12, vas 1 por 1. Es más fácil, me voy al medio de la tabla, 7, veo si es mayor o menor. Entonces ya me he quitado la mitad de ellos. Una búsqueda en árbol básicamente convierte, en vez de hacer una búsqueda lineal uno por uno, la convierte en una búsqueda exponencial. Vas eliminándote mitades. Vale, entonces, esta es la opción por defecto para los árboles, para los índices. Si no ponemos nada, en principio no vamos a profundizar en ello, vamos a usar eso. Hay otras, ¿vale? Y hay casos en los que son más eficientes, pero ya nos metemos en cosas avanzadas de eficiencia, que lo sepáis. El día que tengáis que hacer análisis complejo, si tengáis problemas de tiempo, pues será buen momento para salir un poquito más y testear. A veces incluso más testear que pararse con la teoría. Tampoco tenemos tanto, ¿eh? Hay cuatro tipos de índices, como mucho. En Postgres por lo menos me suenan cuatro con los nuevos, pero de ese orden. Nunca vas a tener tampoco un montón de ellos. Vale. Unique, al ser una restricción... Ah, vale. Entonces eso simplemente es recordar que hablamos del concepto restricción y del concepto índice. Es muy habitual que encontréis apuntes donde se hable de las claves primarias como índice de clave primaria, en lugar de como restricción de clave primaria. Porque son las dos cosas. Es una restricción que conlleva un índice. Realmente son dos cosas que están de la mano. Es un poco lo mismo que cuando hablamos, que decimos que tal columna es la clave primaria. Bueno, realmente no. La clave primaria es la restricción que ponemos sobre esa columna. Pero, bien, no vamos a profundizar tampoco en Explain Analyze, pero son unas instrucciones que nos permiten analizar el algoritmo que va a seguir una consulta, para ver si es más eficiente uno u otro y poder compararlos. Y nos va a devolver el tiempo que tardaría en llevarse a cabo. Entonces, por ejemplo, yo ya creé aquí varias filas, ¿no? En Empleados, y ahora mismo, si hago esto, un Select sobre Empleados, Empresa, vale. Me dice que esto tarda tiempo planeado 3,5 milisegundos. Que es poco para lo que en su momento había visto. Vamos a ver un momento. Pero, bueno, tardamos 3 milisegundos en localizar esta fila en concreto. Supongamos que... Ah, vale, no, perdón. Ya, claro, es que ahora está con el índice. No lo elimine. Ahora tengo un montón de filas, ¿no? Y estoy haciendo una búsqueda con un índice que se generó automáticamente porque yo tengo un Unique en la declaración, en la creación de tabla tenía un Unique en el número de la suerte social. Como tengo un Unique y ya lleva aparejado un índice, esa columna ya está indexada. Vale, si yo hago un Alter Table para eliminar esa restricción, al eliminar la restricción, elimino el índice que está asociado a ella. Que se llama así, esto lo sé porque lo he buscado simplemente, porque no le asigné yo un nombre explícitamente, sino que se generó solo. Que estaría, lo podríamos ver aquí, tengo las tablas, me vengo a la tabla Empleados y tengo aquí Restricciones, la restricción Número de Seguridad Social, que tiene una clave. Empleados en ese es nombre de la tabla, nombre de la columna, clave. ¿Vale? Que va a llevar parejado este índice. El índice, este de aquí, que se llama igual, de hecho. Entonces tengo una restricción y un índice que se llama igual. Como comentaba antes, son dos caras de la misma moneda. No puedo tener el índice Unique, eh, perdón, el, eso, la restricción Unique sin el índice. Pero, y esto sí que es un detalle interesante, aquí lo vamos a crear como índice el mismo y lo vamos a eliminar como índice. Cambia la, lo tienes que eliminar como lo creaste. Entonces la primera vez lo voy a eliminar con un Drop Constraint porque lo creé como un Constraint. No sé si, si no se entiende, aquí puede tener un poco de complejidad preguntarme, eh. Y yo si me vengo aquí a la creación, ¿dónde la tengo? Eh, DDL. ¿Vale? Yo creé empleados y en empleados metí, eh, ¿dónde estoy? Eh, este, no, aquí. En Números de Social creé Unique. Esta es la, esta es la notación simplificada, ¿vale? Este Unique recordamos que se puede poner también así. Eh, se puede poner un Constraint, porque es una restricción, a la que puedo llamar, eh, Unique, bueno, en minúsculas mejor, Unique, Números de Social, eh, que sea de tipo Unique, fui a buscar justo la que no sé hacer con la notación completa. Vamos a buscarla un momento, porque ahora mismo un Unique nunca lo he hecho así. Eh, Unique, SQL, pero todas se pueden hacer así. Se puede poner así también abajo y así esta es la completa, lo que decía. Vemos, ¿no? Esto lo podemos hacer con claves primarias, claves foráneas, a todos se le puede poner antes Constraint y el nombre. Si no lo ponemos, genera el nombre automáticamente, que es lo que ha pasado. ¿Vale? Pero podríamos hacerlo así. ¿Claro? Bien. Entonces, ya no lo voy a cambiar, ¿vale? Pero bueno, se podría, lo mismo con un, ya que estoy, lo mismo con un Check. Podríamos meter aquí, Constraint, CHK, lo que es Salario. ¿Vale? El Check de Salario. Le podríamos asignar el nombre que nosotros queremos para luego saber ese nombre y eliminarlo. En la práctica se usa mucho el nombre por defecto y no se complica uno la vida. ¿Vale? Entonces, yo he generado este Constraint, que tiene este nombre, lo sé porque en este caso simplemente lo deduzco fácilmente, porque el nombre, pues ya utiliza un patrón característico donde identifica la columna. Como es el único índice que hay sobre esa columna, la que pone NSS claramente es ese. ¿Vale? Podría eliminarlo aquí con botón derecho, Delete. Pero vamos a eliminar, a ver cómo eliminarlo. Aquí. Entonces, como lo he creado junto con la tabla, en la creación de la tabla, tengo que eliminarlo con un Alter Table. Estoy modificando la definición de la tabla. Modifico la definición de la tabla Ampleado. Elimino la restricción que tiene este nombre. ¿Vale? Ya está eliminada. Y ahora vuelvo a hacer el Select que hacía antes. Y, perdón, claro, donde cambia es en el tiempo de ejecución, no en el de planificación. Ahora son 15 milisegundos el tiempo de ejecución, que antes creo que no llegaba a uno. Vamos a verlo otra vez, y si no también lo probamos directamente. Y para bien voy a crear algún Insert más, en realidad. Me vuelvo al test aquí, nos quedamos en 100.000. De 100.001, pues, yo qué sé, como tampoco tardo tanto, un millón van a ser demasiados. Pero bueno, 500.000, unos segunditos lo tendremos. Aquí ya tenemos que esperar un poquito más. Ya estaría. 16 segundos me tardó en insertarlas. ¿Vale? Y ahora ya tengo, pues, medio millón de filas. ¿Vale? Vamos a probar otra vez aquí. Entonces, ¿dónde estoy? Vale. El Select este, si lo ejecuto directamente, me tarda aquí 90 milisegundos. Ahora mismo localizaré esta. Y el Explain Analyze me indica 84 milisegundos. Bueno. Si, ¿quedo bien? Si ahora creo el índice, ahora lo voy a crear de nuevo. ¿Vale? Lo estoy creando fuera de la tabla. He creado primero la tabla y ahora le estoy añadiendo el índice. Con una diferencia, además. Ahora estoy creando solo un índice. Ah, bueno, no. Lo estoy creando Unique también, sí. ¿Vale? Esto es para crearlo en dos pasos. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Vale? Igual que hemos visto que puedes meter una clave fuera ni directamente a la tabla o hacerla después con Alter. Que era muy típico y vimos el por qué también para evitar referencias cruzadas. Pues misma historia. Entonces lo voy a crear otra vez. Se crea. Vemos que tarda un pelín en crearlo. Al final está haciendo cosas. Volvemos a hacer este select de aquí. Y ahora son dos milisegundos. Vemos que hay un cambio sustancial, ¿no? De un orden de banito. Y aquí el tiempo de ejecución en el plan 0.045. Hay unas frustraciones muy grandes que todavía no tengo claras como el Splane Analyze. Es algo en lo que te quedo que profundizar. Pero bueno. Vemos que en general la diferencia es notable. Aunque aún con la variabilidad interna. ¿Vale? Y un índice cuando lo creas así lo puedes eliminar con Drop Index. Volvemos a eliminar. Volvemos a probar. Hacer el select directamente. 47 milisegundos. Hacer aquí con Splane Analyze 89 milisegundos. ¿Vale? Vemos que cambia mucho. Cuantas más filas tengamos más se va a notar esa diferencia. Y sobre todo pensar que ahora estamos haciendo solo un select. Va a cambiar más cuando estemos haciendo una consulta compleja que hace distintos que hace Joins y operaciones por cada fila. ¿Vale? Básicamente eso es lo que tenéis que saber. No vamos a profundizar más realmente en el tema de índices. Crear un índice para poder acelerar las búsquedas sobre una determinada consulta. Ya sabemos que las claves primarias, clave foráneas y unique ya lo van a llevar siempre aparejado. ¿Qué nos interesa? ¿Nos va a interesar crearlo? Bueno, con lo que hemos visto hasta ahora. Aquí, pausa. ¿Cuándo consideráis que es útil? Podríamos decir, por ejemplo, pregunto, si un índice siempre va a acelerar las consultas, ¿por qué no indexamos todas las columnas? Consultes sobre la columna que consultes, la consulta va a ser más rápida porque todas las columnas están indexadas. ¿Qué es cripto? Correcto. El problema está al insertar los datos. Si yo inserto una nueva fila, cada vez que inserto una fila, el índice se tiene que actualizar. Ese árbol tiene que colocarse en orden para estar preparado para cuando haya que buscar sobre él. Entonces, realmente un índice que lleva aparejado, lleva aparejada una tabla, una metatabla que nosotros no vemos por debajo, pero hay otra tabla que es donde está el índice asociado con punteros a la fila donde están los datos. Es como si fuera, sí, realmente es como si fuera otra tabla que tiene, pues la verdad no tengo claro cómo sería, sería como una referencia a la posición de memoria en la que está cada fila y al lado un, pues su índice que estaría ordenado. ¿Qué pasa? Yo inserto una fila nueva con el campo, o sea, por cada columna, ¿no? Inserto, tengo un montón de filas en orden como es aquí el número de asociado social y de repente inserto una que tiene el número de asociado social, pues eso, tengo un millón de ellas y inserto el 36.000, ¿vale? Y en principio me lo inserto al final de la fila. Ah, pero si tengo un índice, sí, en la tabla está ahí en la última fila y lo añade y ya está, pero tiene que actualizar la tabla donde está el índice y buscar la posición 36.000 para que eso esté preparado. Evidentemente el índice va rápido pero no porque, eh, quiero decir, si simplemente pudieses tener automáticamente indexado siempre, si eso no aparejase un coste, evidentemente sí sería siempre. Indexamos solo lo que queremos porque los índices también van a repercutir en mayor lentitud en inserciones, en inserciones, en un update no porque estás buscando también lo que actualizas, en inserciones, sí, el resto lo acelera, si no me equivoco, ¿se entiende? Entonces, realmente, normalmente va a haber muchas consultas, a ver, normalmente tú tienes muchos atributos por los que nunca buscas, o muy rara vez, o que no te preocupa la eficiencia cuando buscas por ellos. ¿Por qué normalmente por defecto no está indexado casi nada más que las claves? Porque normalmente ¿por qué buscas? Por las claves. Lo normal es buscar por la clave, ya solo por el hecho de que cuando estás haciendo un join estás haciendo búsquedas para poder asociar, entonces estás buscando ¿qué pones en el web? Donde la clave primaria se corresponde con la clave foránea, entonces estás haciendo búsquedas en las dos tablas, en una sobre la clave foránea y en otra sobre la clave primaria. Eso por eso va indexado automáticamente. También se pueden crear, igual que podíamos hacer con Unique, igual que podíamos hacer claves primarias compuestas, índices compuestos de dos filas que se realiza sobre ellas búsquedas conjuntamente a menudo. Creo que no cambia mucho de tenerlos separados salvo que añades una segunda jerarquía, no creo que habrá casos en los que pueda ser muy distinto, pero no mucho, perdón, que pueda añadir alguna diferencia, pero bueno, que se pueda hacer. No creo que haya una gran diferencia casi nunca. Bien, y realmente sería eso, aquí había otro probando con otra columna, con la columna nombre, que como es un array podría ser incluso un poquito más complicado, a ver, empleados, 85 milisegundos para buscar esa misma fila, pero a través del nombre, que si hago varias veces pues varía ahí en eso, entre 80 y algo, ciento y poco, vale, y si lo hago sin el select, sin el explain analyze, por probar, pues me da 50 milisegundos, 49, tarda un poco menos si no hago el explain analyze en total de lo planificado, pero andamos en el orden de 40, 50 milisegundos, aquí, aquí fluctúa menos, entre 44 y 52 me está saliendo. si creo el índice vemos que también tarda en crear el índice porque está rellenando esa tabla nueva en la que están los datos del índice y vuelvo vale, me la, en 2 milisegundos, vale, el cambio es notable, un, ¿qué? un 2, un 3, 5% del tiempo, menos, no sé, bueno, una diferencia bastante importante, claro, pues realmente eso es todo, ya sabemos índices, no tiene tampoco más, saber cuándo, pensarlo bien para saber cuándo hay que crearlo, si eso depende ya de realmente el diseño que tienes y de qué base de datos se consultan regularmente y ahí ya te metes en las problemáticas de cuándo haces realmente análisis o cuándo tienes el problema de querer devolver datos en tiempo real, ahí ya hay otras herramientas más complejas que se nos escapan un poco a los contenidos del módulo. Bien, vale, 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 20 minutos, ¿dónde nos metemos ahora? Tenemos insert, vale, empezamos, voy a parar esto aquí, vale,